Las especias son aromatizantes que sirven como condimentos y ayudan a dar un mejor sabor a los alimentos. Son obtenidas principalmente de raíces, cortezas, frutos y semillas de plantas. El sabor de la mayoría de las especias es intenso y fuerte. Casi siempre se venden secas y se consiguen también enteras o molidas. Las especias se conservan mejor enteras que molidas. Para obtener un mejor sabor es mejor conseguirlas enteras e irlas moliendo justo cuando las vayamos a ocupar. Hay una gran variedad de especias así que espero que este video les sirva de mucho y que las pongan en práctica. Vamos a empezar a hablar de la pimienta. Existen varios tipos y sus presentaciones son distintas dependiendo del grado de maduración. Es nativa de la India pero en estos tiempos se encuentra en cualquier cocina y actualmente se sigue cosechando a mano. Y sus principales países productores basan su economía en este producto. Los granos de pimienta verde, negra o blanca corresponden a diferentes estados del proceso de maduración. Entonces primero está la pimienta verde. Estos son los granos cosechados antes de alcanzar su madurez. Es de sabor muy suave y se utiliza en marinaciones de pescados, en carne blanca, verduras y platillos con sabores suaves. Y es una de las 5 especias más caras del mundo. La pimienta negra es la más consumida y esta antes fue la pimienta verde que ha sido secada en sal. Y se ocupa básicamente en todo ya que va de la mano de la sal. La pimienta blanca son las vallas que dejan en el árbol hasta que se ponen rojizas. Para después cosecharlas, remojarlas y quitarles la cáscara roja. Se vuelven a secar y es de ahí donde quedan color blanco. Su sabor es más suave y se utiliza en carnes blancas, salsas blancas y en platillos con sabores muy suaves. La pimienta de Jamaica proviene de un árbol del cual los frutos son redondos y gruesos. Se recogen cuando aún no están maduros y se sacan al sol hasta que alcanzan un color pardo, rojo y oscuro. Tiene un sabor suave picante y se utiliza en escabeches y también en algunas recetas de pasteles y galletas. La pimienta rosa es la valla casi madura del árbol del pirul, por lo que no se cataloga como una pimienta verdadera. Es de aroma suave y su sabor es resinoso. Hay que comprarla en grano y molerla al uso. Esta puede ser tóxica en grandes cantidades. También existe una variedad de pimienta china. Este es un fruto seco de color rojo marrón y procede de una especie de fresno chino. Es de sabor picante y antes de usarse debe tostarse y se ocupa para sazonar aves y carne. Solo se encuentra en mercados chinos.